Yo lo que valoro en la diabetes es que constantemente tengo que estar al tanto de mí mismo, es una manera de poder competir contra mi propia persona, es decir, tratar de ser mejor cada vez. Y eso en la vida en general me ha ayudado mucho a poder ser mejor persona, a lograr poder ser mejor deportista, a lograr poder ser mejor ejecutivo, a lograr ser un mejor padre. Y creo que eso es lo que más valoro en la diabetes como constante, mejora con uno mismo. Si bien inicialmente puede ser algo que los asuste, piensen de que hay muchas personas que han hecho mucho con la diabetes. Yo he podido ser campeón nacional de vela, he podido dar la vuelta al mundo a vela sin ningún problema. Y creo que eso debería de alguna forma darles un ejemplo de que se puede hacer mucho con la diabetes y más de lo que de repente una persona sin limitaciones hoy en día puede hacer. Creo que en mi caso ha sido una bendición tener diabetes tipo 1. Siento que ha fortalecido mi relación con la familia y ha fortalecido que de alguna manera ellos también se cuiden al mismo tiempo que yo. Yo sí creo que la diabetes, independientemente que sea 1 o tipo 2, también trae buenos hábitos que de alguna forma generan que tu entorno se contagie de un hábito positivo. En este Día Mundial de la Diabetes yo renuevo mi compromiso con mi salud por mí y por mi familia.